Hola, hola, bendiciones para todos. Proverbios 4.20 dice, Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Y no lo podemos negar que durante el día estamos atentos a las noticias, a lo que nuestros feeds de social media nos están mandando, las notificaciones que nos mandan, los likes que nos dan, las vistas que tenemos en los videos. Pero no olvidemos que lo más importante es estar atento constantemente a la palabra de Dios. Inclinemos nuestros oídos más que a cualquier otra cosa a los consejos que Dios nos da a través de los videos, a través de los amigos, a través de nuestros padres, de nuestros líderes, a través de las personas que realmente tienen sabiduría, que vienen de parte de Dios. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Bendiciones a montón!